Hola mis amores, bienvenidos una vez más a este subcanal, les recuerdo que yo soy Mau y esto se llama Mau Beauty. El día de hoy tengo un video muy especial y como me ven aquí con mi moño recogido, me encanta ese look porque es bastante veraniego, bastante de noche, para una ocasión bastante especial, incluso este recogido también para el día, para una actuación en la piscina, en la playa, les puede funcionar. Este es un maquillaje smokey eye 3D que tiene un poco de brillo, en este caso es un glitter color rosado o rose gold, que es el que ahorita está súper de moda. Espero que te esté gustando como estoy haciendo mi fondito, aquí está la M que dice Mau, pero lo que pasa es que yo la tapo completamente. Y bueno, nada, este video lo estoy haciendo con muchísimo cariño, espero les guste. Vamos a comenzar. Bueno mis amores, comencemos. El rostro ya lo tengo listo, solamente me falta un ojito que es el que les voy a explicar. Lo primero que estoy haciendo es aplicar un primer o prebase, que en este caso lo estoy sustituyendo por un corrector que también nos puede servir para hacer la misma función. Lo esparzo muy bien con mi dedito para empezar a aplicar las sombras. Lo primero que voy a aplicar es un color de transición, como un color rosa bastante opaco, y lo aplico siempre sobre mi cuenca en forma de parabrisas. Ahora, con un pincelito de bala, lo que hago es poner un marrón un poco más intenso al final de mi párpado, el cual voy a unir con la parte inicial del párpado también. Este es el efecto que tiene el Smokey Eye en 3D. Hago suficiente énfasis para que el color marrón más oscuro quede bien al inicio y al final del párpado. Esto es lo que hace que el efecto 3D se vea mucho mejor. Así se ve. Muy lindo, ¿verdad? Ahora voy a aplicar estas dos sombras que son más brillantes. Las combino para que dé un efecto como más rosadito, no tan naranja ni tan amarillo. Y lo aplico también con el dedo, porque el dedo me ayuda a que los pigmentos o las sombras que son más cremositas se fijen mucho mejor. Ahora lo que voy a aplicar es un glitter que es de la marca J.K. Beauty, que me encanta. Es como un rose gold o un color bastante rosadito, como con destellos, que se ve súper lindo. Si les llega a caer un poco de glitter en el rostro, no se preocupen. Con una brochita un poco más grande pueden limpiar. Lo que hice a continuación fue intensificar un poco el color de transición para unificar los colores. También le di un poco de luminosidad al arco de mi ceja con un brillito. Ahora lo que hago es poner el mismo color marrón intenso de la parte de arriba en toda la línea inferior de mis pestañas. Esto permite que el ojo se vea mucho más abierto. Yo no lo llego completamente hasta el lagrimal porque al inicio del lagrimal van a ver que vamos a poner un color más clarito que me da efecto de un ojo más abierto y más luminoso. Ahora pasamos a la máscara de pestañas que es lo que hace que la mirada se vea más llamativa y los ojos más expresivos. Y me encanta aplicarlo tanto en las pestañas superiores como en las pestañas inferiores porque siento que da un look demasiado, demasiado lindo. Como les dije anteriormente, en la parte inicial de mi ojo, es decir, de mis pestañas inferiores voy a aplicar un color más clarito para que haga como contraste con la parte superior el ojo se vea mucho más despierto y más abierto. Las personas que tienen ojos pequeños les sirve muchísimo esta técnica. Aunque si ponen el lápiz negro como lo estoy haciendo yo a continuación el ojo se va a ver un poquito más cerrado aunque eso no impide que puedan poner también un color blanco. Ahora paso a aplicar un poco de rubor y de blush y luego el iluminador. Estoy usando este de City Color y lo aplico sobre la parte más alta de mis pómulos también en el arco de cupido y en mi nariz. Me encanta como luce. Por labial estaré usando este color como terracota o un marrón como más naranja que me encanta el look que da porque es bastante jovial y deja un efecto mate. Me fascina este labial. Es preciosísimo. Cuando uso este tipo de labiales que tienen aplicadores casi no delineo mis labios porque con esto se puede delinear directamente. Cuando uso labiales que no tienen aplicador lo primero que hago es delinear como para dar un marco de referencia a donde voy a pintar y luego sí me maquillo los labios normalmente. Así estamos listos. Ahora vamos a hacernos el moñito que les comenté al inicio aunque estaba decidiendo si lo usaba suelto o lo usaba recogido pero luego decidí que me iba a hacer ese moñito como para que se viera un look más sofisticado y más glamoroso. Súper sencillo. Solamente me recojo el cabello, lo pongo un poquito flojo en la parte de arriba y lo amarro con una colita o con una coleta no sé como ustedes les llamen. También lo que hago es meter un poco mis dedos en el cabello como para que se vea un efecto más desordenado y no tan, no sé, no tan apretado como lo están viendo a continuación. Y así está listo el look el día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Besitos. Bueno mis amores, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero les haya encantado. Me dejen unos deditos arriba, se suscriban y me comenten cualquier otro tipo de video que quieran ver. Soy muy muy feliz de estar aquí con ustedes una vez más, de demostrarles cuánto me encanta hacer estos videos, cuánto los quiero y cuánto los amo porque haciendo esto siento que es una manera de demostrar que me encanta estar aquí en YouTube y haber crecido de una manera que para mí es súper rápido, para otras personas tal vez no lo serán. A mí me parece que me ha ido muy bien y estoy muy contenta por eso y eso se lo debo todo a ustedes que me han apoyado y que han creído en mí. Así que nada, estoy muy feliz. Y nada, nos vemos en un próximo video. Les mando un beso súper grande. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!